Yeah, oh Si Llegando al trabajo que me prendo un blon Cuando andamos estresados prendemos el blon Voy en el tráfico, me identifican como el Furia cabrón No ando jugando, vengo por todo señor Todos cargando su cruz y yo me cargo este flow Voy a dejar que me critiquen pues yo soy así Algunas nenas piensan que el dinero es todo Algunos niños sienten que saben del oro el negocio Y eso si o no es así Mejor déjate llevar por el sonido que te di Que si tiran de mi, que si hablan de mi No estoy jugando al MC Estoy pasándola bien, estoy haciéndolo al mil Que si ganamos en esto gané hace tiempo Escribe mucho y nunca dice nada Esto no es un juego, son las rimas de mi vida diaria Por Mr. Reiner reconstruyo el mundo solo Solo watch me, watchame aquí viene mi fe Estoy manejando con destino a donde siempre soñé Mi clan se fue hace tiempo, hace tiempo también se fue mi fe Y la encontré por los caminos que jamás imaginé Muchos raperos están hablando del money El dinero, los pesos no tienen ni centavos Les hizo daño el exceso Piensan en dinero, pero no hay esfuerzo Yo pienso que algún día se va a recompensar esto Y no solo pienso, no solo pienso Llegando al trabajo que me prendo un blunt Cuando andamos estresados prendemos el blunt Tú ven y guáchame, yo no ando de juego Siempre apuntamos hacia el cielo Voy por un rumbo distinto, siempre soñamos en grande Cuando me llevas a las nubes, cuando dejo de pensarte Voy a borrar todo lo malo que viví en el pasado Para vivir relajado y ya no pensarte Que digan lo que quieran, no me importa nada Voy a seguir, voy a rolar por donde quiera Son las rimas de mi vida diaria Smoking with boy relajado, esta es mi área Cuanto no daría por tenerte aquí para siempre Y que no nos falte nada En este mundo no hay nada perfecto Voy a dejarme llevar por lo que siento Esta es mi forma de ser y si lo entiendo Que es muy pesado soportar todo esto Vamos por ahí donde no importa nada Donde no pienses y el estrés de la ciudad no nos devora el alma Quiero dejar la mente en blanco y tomarlo con calma Siempre rolando con mi banda Llegando al trabajo que me prendo un blunt Cuando andamos estresados prendemos el blunt Voy en el tráfico, me identifican como el Furia cabrón Ando jugando, vengo por todo señor Llegando al trabajo que me prendo un blunt Cuando andamos estresados prendemos el blunt Voy en el tráfico, me identifican como el Furia cabrón Ando jugando, vengo por todo señor Llegando al trabajo que me prendo un blunt Cuando andamos estresados prendemos el blunt Voy en el tráfico, me identifican como el Furia cabrón Ando jugando